Mierda Me siento super pedo ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde están mis bros, men? Quiero drugs, quiero sex, solo quiero droga y sex 3 a.m. ¿Dónde es el after para caer? Ojos rojos, mucha weed, tengo mucho estrés, men Yo solo quiero diversión Yo solo quiero diversión Yo solo quiero diversión Yo solo quiero diversión ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde están mis bros, men? Quiero drugs, quiero sex, solo quiero droga y sex 3 a.m. ¿Dónde es el after para caer? Ojos rojos, mucha weed, tengo mucho estrés, men Todo el rato, todo el cambio T.m. ¿Dónde quieres ir? Dime dónde quieres ir Siempre en la fiesta, men Con mis bros, siempre al cien Festejando hasta el amanecer Muchos pills, mucha weed Combinada con blue shit Todo esto hasta morir Dime more Dime more Yo solo quiero diversión Yo solo quiero diversión Yo solo quiero diversión Yo solo quiero diversión Dónde estoy Yo solo quiero diversión Dónde estoy Yo solo quiero diversión ¡Suscríbete al canal!